Aún no estamos satisfechos, aún hay rezabos importantes, aún hay cuentas pendientes para realizar para la clase trabajadora del país. Tenemos retos, tenemos desafíos, por ejemplo, la cuarta reforma industrial que tanto se ha pregonado. Esta reforma industrial que no es otra cosa que la modernización de la tecnología en los centros de trabajo. Que puede traer como consecuencia colateral a lo mejor un despido, porque al haber una automatización y una modificación, pues puede afectar en reducir los empleos. Pero ese es el reto de los sindicatos que estamos en el Congreso del Trabajo, que tenemos que analizar y estudiar para que en esa transición de la industrialización, los trabajadores podamos seguir participando y podamos aspirar y tener mejores salarios y mejores condiciones de vida. Otro de los retos importantes, compañeras y compañeros, son las jubilaciones y las pensiones. Porque el cambio demográfico, el aumento de la esperanza de vida, el aumento en, por ejemplo, en enfermedades que antes eran mortales y que hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social combate, por ejemplo, como la hepatitis C, que antes era mortal. Ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, logró meter en su cuadro de medicamentos esta cura para que con un tratamiento de tres o seis meses exista una recuperación casi del 100% de los enfermos de hepatitis C. Un gran avance del Seguro Social, compañeros.